Me molesta salir sin lentes Es malísimo Me molesta salir sin lentes Fui por un yogur y regresé con una cerveza Está bien, está bien Está bien, está bien Este es original Dice, salimos hoy Dice, salimos hoy, no puedo Es viernes 13 No, tampoco no se está No era ni último, está bien No puede, dos viernes 13 Ah, eres supersticioso No, es que cobro el 15 No tenía un beso Está bien Conocen el del cóndor Cuando llegamos a cierta edad somos como el cóndor Hay cierta edad que todas las personas Se parecen al cóndor Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por todos lados Está bien Este es original Primer año Primer año que no viaja a Europa Por culpa de una pandemia Los anteriores fueron por falta de dinero Esta es la primera vez que por la pandemia Nunca viajaba, pero está bien Está bien A ver, uno más Dice así El esposo llama desesperado y molesta a la recepción del hotel Por favor, vengan rápido que estoy teniendo una discusión con mi esposa Y ella dice que va a saltar por la ventana Desesperada Y la recepción le responden Señor, ese es un asunto personal Y el esposo contesta Sí señor, pero la ventana no se abre Y eso ya es un problema de mantenimiento de ustedes El último Un ladrón Un ladrón me dijo Dame todo lo que traigas Le dije Traigo el corazón roto Me miró a los ojos Nos abrazamos Y lloramos Fue hermoso Y mientras me abrazaba Me robó la billetera Y el celular Que malvado esto Todo tierno Todo tierno Lo robó todo Muy bien